Música Vos diseñás tu propio auto Y te empiecen a probar toda la velocidad La capacidad que tiene Música Música Ando por muchas pruebas de rapidez, potencia y deficiencia Y en una parte del juego salí como afuera Recorrimos todo, hice un tipo de silencio Te simula que chocas contra un camión, está re bueno Música